Mis reyes, mis reinas, estamos en PortAventura Wall porque vamos a ser las primeras personas en todo el mundo en probar el nuevo pasaje del terror, Anchor, la leyenda del rey caníbal. Y para ello no he venido solo, se han venido conmigo Neil, Corco y Pedro, un amigo de toda la vida. Todo esto tiene truco porque vamos a ser nosotros los que asustemos a Neil. Pero esto Neil no lo sabe, nos vamos a ir ahora con ellos para contarle que eso, que nos tenemos que separar porque tal, y voy a ser yo el que me disfrace para darle el susto dentro de la atracción. Así que nada, vamos a por ellos a ver qué están haciendo y manos a la obra. Vamos para adentro porque creo que están aquí. Señoras, señores. No llevo micro, eh. Espero que... ¿No llevas micro? No pasa nada. Espero que paséis un buen día. Me tengo que ir, así que ir tirando vosotros para allí. Voy a grabar recursos por el parque y todo eso. Algo que me mola mucho, tíos, es que estamos como en el hotel dentro del propio parque de atracciones. Cuando era pequeño íbamos a los parques de atracciones. Yo me acuerdo que dormir en el hotel del propio parque era como complicado porque normalmente teníamos que buscar como más afuera de la ciudad por tema de precio y tal. Pero dormir aquí me parece extremadamente bonito. El tema de salir afuera y que se vea todo el parque ya, sales por la puerta y estás en el parque, mola mucho. Aparte mirad hacia arriba todo como queda. Nosotros estamos en el último piso y pues está todo guapo. Y la fuente está en medio, una tienda por allí. Y pues eso, los sofás para chilling. Esto es mucho lujo, ¿eh? Vosotros recordadme siempre como alguien de barro, ¿sabes? De chapapote, zapatillas sucias, todo eso. Esto no es mi vida. Pero está todo guapo, así me recuerda yo que sea cuando me iba de vacaciones y demás. Así que eso, honestamente, no sé a dónde tenemos que ir, pero nos tenemos que ir ya. Creo que me voy a maquillar de monstruo. Ahora calificáis cómo me queda de monstruo. Yo qué coño sé. Hay que hacerlo por el bien de todos, que te jodan ni lo jeda. Por cierto, a ver si lo superamos en subs, ¿vale? Sé que es difícil, pero bueno, si todos nos unimos, le dan por el culo. Está guapísimo, tío. Está ambientado, mola mucho estar en un parque de atracciones. O sea que... Y este no es uno cualquiera, es el mejor de España, así que... Por aquí también te digo, pasas en una hora cuando todo está oscuro y tiene miedo hasta el propio miedo. Piscinilla por aquí con carriles. Tíos, tengo uno de los recuerdos... Buah, 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 buah. Os voy a dejar por aquí esto. ¿Liamos una aquí en cuarentena? Con su amiga disque pa' matar la tusa. Que porque el hombre le pago mal. Ya no se le... Por aquí pasábamos en una canoa cantando el waka waka de Shakira, la gente flipando con nosotros. Montamos una que ni Dios. Os lo dejo por aquí el vídeo porque no tiene desperdicio. ¿Qué tendremos que hacer ahora? Pues no lo sé. Vamos a maquillarnos. Me va a quedar ridículo, yo soy consciente, pero bueno, no me machaquéis mucho. A ver, más feo es imposible. O sea que ya hay que estar tranquilo. Esta situación solo es para mejorar. Declaro que Dios te lastrai. Tratán, ¿ya unorkidad que está preparando? Así que ya se spinalizó la broma. No, ya no sólo es normal. Sinceramente realmente no lo aradoador. ucheas para responder a la broma. Una vez ha tenido que empoderar. Si acuerdes reiniciar. Entonces, como después ya es era así. Me dan unos lugares te han logrado tener un aime. Me dan 5 nao. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.